hoy después de mucho tiempo estaba recordando mi infancia y recuerdo un día en especial en el colegio y la profesora no sé con qué objetivo pero comenzó a decir los mejores lugares del grado hasta llegar al último lugar y el último lugar era yo recuerdo que fue el día más triste de toda mi etapa en el colegio pero con el tiempo me di cuenta que no era yo el problema pues la mayor parte del tiempo pasaba en el en el psicólogo recuerdo una vez me hicieron un examen psicológico en el cual la primera indicación era leer las indicaciones y habían unas sumas unas restas y recuerdo que cuando la psicóloga estaba calificando mi examen o psicológico ella me preguntó si había leído las indicaciones y yo le dije que no a lo cual ella muy sorprendida me dijo que era muy extraño porque las respuestas estaban buenas lo que ella no entendía es que yo no había aprendido a sumar y arrestar todas estas conductas iban llamando la atención de mi mamá y eran alertas en las que ella veía cosas diferentes en mí a las de todos mis hermanos y ahora con 37 años comprendo muy bien qué es lo que pasaba en ese momento y qué es lo que pueden hacer pasando millones de niños en el mundo y